Y se va el año viejo Y que vive el año nuevo Con privados El año viejo se nos va, se nos va, se nos va El año viejo se nos va, se nos va, se nos va Con el verano llegará el año nuevo Con el verano llegará el año nuevo En mi pueblito alumbrará la luna del cielo En mi pueblito alumbrará la luna del cielo Con mi cholita bailaré hasta amanecer Con mi cholita bailaré hasta amanecer Un regalito te daré, te daré Un regalito te daré, te daré ¡Hey, hey, hey! Salud maestro Chanti Salud Cholo Nacho Buena pintor Y todo el mundo a bailar Saltando y saltando, saltando y saltando Saltando y saltando, saltando y saltando El año nuevo llegará, llegará, llegará El año nuevo llegará, llegará, llegará Muchas sorpresas traerá el año nuevo Con la primavera se nos va, el año viejo Este año si serás feliz, muy feliz, muy feliz Este año si serás feliz, muy feliz, muy feliz Bomba y Tletillo anunciarán el año nuevo Bomba y Tletillo sonarán el año nuevo Un regalito te daré, te daré Un regalito te daré, te daré ¡Hey, hey, hey! Y nos vamos recorriendo el Perú Con el privado bus Privatízate ya